El alcalde Manolo Jiménez presentó su informe que tiene que ver con seguridad del 2020, lo presentó ante el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme y en este informe destaca a nivel nacional la ciudad, por eso agradeció todo el respaldo así como la solidaridad que ha tenido con la capital del estado el gobernador. Jiménez Salinas destacó que a unos días de concluir el año la incidencia delictiva registró una disminución del 56.47% con relación al 2019, además la tasa de robos es de .65 por cada 100 mil habitantes, la más baja en las ciudades de hace siete años que se considera este indicador. El gobernador agregó que es necesario que este esquema que comenzó a implementarse en enero del 2018 trascienda las próximas administraciones municipales. También expresó que los resultados se reflejan en la encuesta nacional de seguridad pública urbana en el que el santiño se ha mantenido en el top 5 entre las ciudades más seguras de México e incluso en abril de 2019 encabezó este listado. Además recientemente en la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública en VIPE, también del INEGE, esta ciudad se ubicó en el tercer sitio como menor incidencia delictiva.